¿Y entonces qué él hará? Hola, Coloso. ¿Y qué él hará? ¿Cómo va? Bueno, no... No me puedo quejar. Sí, eso he oído. Bueno, hombre, ¿y a ti? A mí la verdad, la verdad, siempre me va bien. Muchas gracias por preguntar. Bueno, me imagino que ya sabes a qué vengo, ¿no? Sí, sí. ¿Y se imagina cuál es mi respuesta? Es no. Disculpe un momentico. Ajá. Sí, Chepe, dígale que entre que lo estoy esperando aquí en el parqueadero. Hágale a ver. Lara, esta conversación se acabó. Voy a darme en la jeta con un mansito, me subo a la tarima, así que lo vi. Permiso. ¿Y ahora con quién te vas a dar en la jeta? ¿Con quién? Con el exmarido de Mireya. Le volvió la cara a una miseria. Sí, 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 le vi la cara. Le vio la cara, no hay derecho. Así que yo voy a coger a ese señor y lo voy a volver papilla. Bueno, ¿y no quieres que te ayude? Respeteme, Lara. Yo jamás he necesitado ayuda para pelear. ¿Por qué o qué? No, jamás por si... Fíjese. No, digo por si... Ahí viene Arturito. ¿Este es el carro de Arturito? Ese es el carro de Arturito. Entonces, ¿seguro no quieres ayuda? Ya le dije que no. Mire, Lara, esta pelea para mí es como quitarle un chupón bebé. Está bien, no, digo. Entonces, ¿me quedo aquí y cuando termines hablamos? Venga, un momentico. Usted vino a pedirme trabajo. Yo ya le dije que no, así que esta es charla porque la vamos a alargar. No sé, man, quizá porque Arturito está como grande. Grande para usted. Para mí es como matar un mozo. En serio, ¿seguro entonces que no quieres mi ayuda, no? Estoy completamente seguro, así que lárguese de aquí, Lamón. Gracias a Dios. No más digo. ¿Por qué o qué? Ese es Arturito. Ese es Arturito. ¡Ya le rotó ese coloso! ¿Él? Seguro que es el del trajecito de Mariachi. ¡Exactamente! Le acabas de pegar, man. Te llevaste la lotería. Y es que es la verdad, hermano. Lo siento, de verdad. Mira, mira, yo me metí en muchísimos problemas por andar diciendo tantas mentiras. Y más por andar inventando quién soy yo. Así que ahí nos viene. Venga, Lara, 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 Lara. Así que tú eres el que me va a enseñar a ser varón. ¡Ven! ¿Tú le dijiste eso? Sí. Ay. Porque ya me quité la faldita y mi mamá me puso un pantaloncito y vine a darte la cara, payaso. ¿También le dijiste eso? También. Me voy. Ven. ¡Ven acá, payaso! ¡Ven aquí! Mira, man, yo de verdad te ayudaría, man, pero tú me dijiste que no querías ayudar. Así que yo pa' qué. Ya mejor me voy, parce. No, nada, 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 papá. Mira, parce, yo te ayudaba, pero la verdadera razón por la cual no lo quiero hacer es que no quiero marcas en la cara. No sea marica. No es por marica, yo tengo mis razones. Y mira, normalmente la gente que mide más de dos metros casi no sabe ni caminar, man. Seguramente usted no sabe ni pelear. Esto nomás es como un gritón, perro que la daba a un mar de... ¡Ay, nos vemos! ¡Bueno, qué! ¡Me va a tocar ir por ti! ¿O vienes tú? No, no, aquí estoy. ¿Entonces? ¡Aquí estoy! Pero antes de que me mate le voy a decir dos cosas. Juro cuando tiene un hijo hay que darle todo. Sí, señor. Hasta que crezcan. Y a una mujer no se le toca, señor. Uno no le clava la mano a una mujer. Cobarde. ¿Cómo? Cobarde. ¿Ya terminaste? Dile que no. Dile que no. Dile que no. Dile que no. Ya terminé. Dile que no. Ya terminé. Ya terminé. ¡Ay, Dios mío! ¡Levántate o te parto las costillas! No, no, tampoco es para tantos, maná. ¿Dónde el tipo? ¿Tú quién eres? Yo, yo no soy nadie. Fíjese que yo, 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 es más, yo venía aquí caminando por la acera, vine a hacerlo a unos amigos, me encontré con él, con esta situación y yo de repente le dije, vean. Ay, hijo, ay, qué pendejo, ¿qué pendejo soy? Ay, los voy a volver papilla los dos, y cuando termine con ustedes los van a enfrascar así en frasquitos pequequitos. Nos mataron. Claro. Hágame. Dale, dale. Perdón. Ya, en la cara, no, que soy actor. ¿Quieren más? Ay, no, no, espérate, no, tía. ¿No lo va a volver a recibir? No. El coloso dice que si Lara vuelve al bar, él se va. Ay, sí, y entonces, ¿qué vamos a hacer? Conseguirle un trabajo sin papeles es muy difícil, no va a ser nada fácil. No, y aunque lo fuera, exponerlo es mucho más peligroso. Con tanta gente buscándolo, lo mejor es que se guarden, ¿o no? A mí me parece que aquí en el bar va a estar medio a salvo. Pero esperemos a ver. ¿Y esperemos a ver qué? Pues es que Lara está hablando con el coloso. Esperemos que lo convenza. Ah, bueno, pues si el coloso lo recibió, entonces la cosa no es tan grave. No, 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 el coloso no lo recibió. Simplemente, pues, Lara fue al parqueadero a buscarlo para hablar con él. ¿Cómo así? ¿Ese padre está solo en el parqueadero? No, 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 tranquila, tranquila. Eso no va a pasar. Lara me prometió que no se iba a ir a los golpes. Y si usted va para allá, a lo mejor complica las cosas. Bueno, sí, entonces vaya usted. Porque es que ese par no puede estar solo sin agarrarse a patadas. No, tranquila, eso no va a pasar. Porque además Lara se va a encontrar mañana otra vez con sus papás. ¿Por eso? Pues por eso, precisamente, por eso. Coloso lo puede provocar todo lo que quiera. Pero Lara no va a aceptar, estoy seguro. Porque lo que menos quiere en la vida es que la mamá lo vea golpeado. ¿O no? Bueno, pues sí, ¿no? Coloso. Coloso. Sí. ¿Ahora sí crees que soy un varón? Sí, 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 sí. Dime una cosita. ¿Crees que me hace falta algo para ser hombre? Dime que no, dime que no. No, no, para nada. ¿Y ahora quién las tiene de juguete? ¿Tú o yo? Dime que tú. Sí, ya. Dime que tú. Yo, 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 yo. No, no, yo nada, yo, yo, yo nunca dudé de que tú fueras muy hombre, man, ni muy varón, ni nada. Y el que las tiene de juguete aquí soy yo, ya está sin pila. Sí, ya. ¿Y tú por qué hablas así? ¿Tú dónde eres? Soy mexicano, Lara. ¿Mexicano? Pues a mí no me gustan los mexicanos. No, no, no. No, mentira, mentira. No ve la cara de peruano que tiene. Yo lo conocí en una pollada. Sí. ¿Seguro eres peruano? Sí. Seguro. Lo juro. Ah, porque a mí los peruanos sí me caen bien. A ver. A ver, gracias. Coloso. Ah, ya. Hace falta que te advierta que como te metas entre Mireia y yo, te mato. Dime que no, dime que no. No, 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 no. Muy bien. Bueno, entonces, señoritas, ha sido un placer atenderlas. Y cuando quieran otro rato en mi compañía, pues me llaman y yo vengo y las atiendo. Pase buena noche. Gracias. Que pasen, desgraciado. Lara, Lara, Lara. Me jodí una costilla. Una. Tienes suerte, man. Yo creo que una mía es la que está sana. Una sola. Me jodí todo. Oigan. La verdad, le agradezco el favorcito. Ay, que me agradeces. Para agradecerle al destino que siempre me pone en el lugar equivocado, no lo he equivocado. Bueno. Ya todo esto. ¿En qué íbamos ahorita que llegaba Arturito? ¿Qué estaban diciendo? Lo echaron del maguey. Ah, sí. Mucho ampón. Ay, ay, ay. Lara. ¿Eh? ¿Estás sin trabajo? Sí, man. Como a mí no me gusta deber favores, le voy a permitir que regrese a Plaza Garibaldi. Es, eso. Ay, eso está bien de ti, man. Sí, 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 sí. Pero le voy a hacer la vida imposible. Ay. Hasta que vuelva a salir de ahí. Lo que tú digas. Pero yo me paré primero. Gracias. Chao.